Oigan, vamos ahora con Galilea Montijo que dicen, se rumora, que han dado de la greña con la productora del programa hoy. Parece ser que ahora hay pleito, dicen que porque le dan muchas menciones a Tania Rincón. ¿Te acuerdas que también se dijo en su momento que le daban muchas menciones a Andy Escalona? Sí, antes. Pero yo creo que ahorita la perdonan, ¿no? Por el embarazo, han de decir, ay, no nos metamos con ella. Entonces, se están metiendo con Tania Rincón y reclaman que por qué tanta mención, que por qué tanto vuelo, que qué está pasando. Total que Galilea, dicen que a grito pelado le reclamó a la productora Andrea Rodríguez. Ahora yo digo, pa' las pulgas de mi Andrea, que así que digas, tú, ay, qué lindo carácter tiene, qué linda. Pues la verdad es que no. Andrea tiene su lado bien, bien, bien perversilla. Entonces, mira, mi Galilea. Oye, que por cierto, mi Galilea, pues, ¿qué se anda haciendo? ¿Por qué? Pues es que yo la veo con muchos cambios físicos. Para empezar, trae la ceja ya mucho más poblada, ¿no? Y eso les cambia mucho las facciones a las mujeres. Este, pero como que yo le veo un cambio. O sea, no sé, no sé qué es, ni cómo es, pero veo un cambio. Ok, pues todos vamos cambiando con el tiempo. Ay, Jesús. Es como el otro día que Gloria Trevi dice que por qué la critican, que le dicen, es que ya no se parece a Gloria Trevi. Y entonces dice ella, pues es que justo no me quiero parecer a Gloria Trevi. Y yo digo, mi Glow, eres hermosa. O sea, naturalmente eres muy bonita. Entonces, lo ideal es que sí te parezcas a ti, porque eres muy bonita, ¿no? Entonces, ella dice, no, es que no me quiero parecer. ¿Por? Pues, ¿a quién se quiere parecer? ¿A Madonna o a quién? ¿No? Pero bueno.